A continuación, el docente Sigifredo Esquivel nos habla del filósofo italiano Giorgio Agamben. Y aunque mi amigo y maestro Raimundo Mier haya dicho en conversaciones que no es sino un profesor que aporta con corrección sus lecciones y apostillas a lecturas de los clásicos y que está muy lejos de Foucault, Deleuze, Derrida o El genio de Lyotard, lo cierto es que sus obras nos permiten una doble lectura del pensamiento actual. Por un lado, Agamben tiene esa capacidad de renovar la tradición, nos ayuda a leer desde otra perspectiva a los clásicos, pienso justamente en el texto emblemático La potencia del pensamiento, una de sus obras maestras, que nos ayuda a elucidar la pregunta ¿qué significa yo puedo a partir de la dupla del acto y la potencia de Aristóteles? Pensando la potencia más allá del acto como una fuerza oscura latente en las tinieblas que permite en todo momento la irrupción de lo posible. Giorgio Agamben ha repensado tanto las categorías biopolíticas de Foucault, entendiendo biopolítica, una noción, una categoría analítica para entender el sujeto humano a partir de su gestión, producción en tanto población. Y los dispositivos de Deleuze, bajo una poderosa lectura que renueva a los clásicos griegos y en particular Aristóteles. Nos ha ayudado a entender la noción de dispositivo como una herramienta analítica, nos muestra, Agamben, que los conceptos no son ideas abstractas, sino que los conceptos son herramientas que nos permiten entender y atender la vida cotidiana con mayor rigor y claridad. Destaca en este sentido la noción de potencia como una apertura intempestiva siempre presente y al mismo tiempo siempre latente con esa fuerza intempestiva, anacrónica, disruptiva, insurgente de hacer añicos el estado de cosas existente. Sin lugar a duda, Homo Sacer es su obra maestra, uno de los mayores trabajos en varios tomos donde problematiza la noción de vida desnuda y la vida que se puede sacrificar del Homo Sacer contemporáneo como un ser siempre al borde de la destrucción y barbarie. Homo Sacer, en tanto sobreviviente extremo, nos ayuda a entender el complejo panorama del mundo contemporáneo de sobrevivencia y migraciones forzadas. En un contexto donde el exilio forma parte de la condición contemporánea, Homo Sacer es un libro que nos permite una cartografía, un mapa de la actualidad. Y aquí actualidad también adquiere otro giro expresivo, Agamben elucida, que es lo contemporáneo. Nos ayuda a entender cómo es que lo contemporáneo se distingue de lo actual y de la moda. Ser contemporáneo exige situarse en el umbral del presente, de cara al porvenir como horizonte siempre abierto. Ser contemporáneo, claro, está siempre siguiendo a Nietzsche, a Baudelaire y a Benjamin. Ser contemporáneo para Agamben sería tener esa capacidad de tomar distancia del presente y entenderlo y comprenderlo, pero siempre estar avizorando la apertura de lo porvenir. Y esta noción de lo porvenir como una potencia abierta, fantasmagórica, es clave de Agamben. Y ha replanteado por completo la ética y la política, las discusiones anquilosadas a partir de esas potencias latentes en las colectividades y en las producciones de subjetividad. Desde una perspectiva personal, fundamentalmente su mayor aportación podríamos decir que constituye la noción de comunidad que viene. La comunidad como una apuesta y propuesta de apertura de lo imposible como posible. Sin lugar a dudas, Agamben es uno de esos pensadores que nos ayudan a dilucidar de manera crítica, de manera creativa, generando alternativas o, por lo menos, avizorando que este desierto unilista tiene posibilidades de reinvención creativa. Giorgio Agamben